VIDEA Plataforma presenta La Parada Futbolera con Checo García Amigos de VIDEA Televisión, una cápsula más de un servidor porque viene una semana muy interesante de fútbol las eliminatorias de la CONCACAF viene la jornada número 7 y 8 ahora en este mes de septiembre, día primero y el día 5 partidos México recibe a Panamá el próximo viernes 8 y media de la noche y el martes a las 8 de la noche visitará Costa Rica, el país hermano Tico donde se juegan 6 puntos importantes la situación es la siguiente hasta esta jornada número 6, antes de las 7 viene en primer lugar el equipo mexicano con 14 puntos, en segundo lugar está Costa Rica con 11 y en tercer lugar Estados Unidos con 8 y justamente el cuarto lugar es Panamá que tiene solamente 7 puntos todos sabemos que los tres primeros van directos a Rusia 2018 y el cuarto lugar va a un repechaje contra un equipo de Asia ¿Cuál es la situación? México recibe a Panamá México ocupa solamente un punto para estar ya en Rusia el partido es en el estadio Azteca seguramente si los pronósticos no fallan si la lógica impera, México le ganará a Panamá pero donde está la lucha ardua, la lucha candente está en ese cuarto lugar de repechaje porque yo creo que México, Costa Rica y Estados Unidos se van directos pero el repechaje va entre Honduras y Panamá Honduras tiene 5 puntos, Panamá tiene 7 Panamá pierde con México si es que impera eso que dijimos y Honduras recibe a Trinidad y Tobago y seguramente va a ganar digo, si impera de la lógica pero luego vienen partidos y trascendentes es decir, Panamá recibirá el martes a Trinidad y Tobago y Panamá tiene un partido digo, Honduras tiene un partido durísimo cuando juegue contra Estados Unidos Estados Unidos goleó a Honduras en el primer juego 6 por 0 ahora le toca recibir en Tegucí Jalpa en Honduras pero está muy difícil el partido yo creo que mi pronóstico al final de este hexagonal porque la próxima jornada se jugará en octubre justamente nada más un mes después todo el año eran dos meses de diferencia ahora es un mes yo creo que se irán, así como lo dije México, Costa Rica, Estados Unidos y creo que el calendario ya lo analicé el calendario dice que el equipo que tiene que irse a repechaje va a ser Panamá Honduras tiene juegos muy difíciles va contra los primeros lugares en las últimas jornadas juega contra Costa Rica y contra México aunque México en la última jornada seguramente llegará calificado ¿qué piensa usted amigo oficionado? acuérdense, todos los partidos son transmitidos actualmente por ESPN, el viernes desde las 5 de la tarde y el martes también desde la misma hora esté atento a los que nos gusta el fútbol nos gusta ver esas circunstancias de lo que pasa en esta área de CONCACAF aún no importando lo que dicen muchos de que el área no sirve para mí es nuestra área y hay que respetarla México está en Rusia no dude usted el técnico llegará a Rusia eso está por verse hay muchas muchas voces que piden la cabeza del colombiano Soria y cuidado con que tenga una derrota en esta jornada porque puede ser el fin de la era Soria gracias y estaremos atentos a la próxima cápsula de un servidor Checo García que ya saben que yo lo hago con mucho gusto para servir a usted que es quien manda en este ambiente futbolístico Video Plataforma presentó La Parada Futbolera con Checo García el Gracias.